Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Acuario Dulce. El día de hoy puedo deciros que estoy contento, los peces están al 99% recuperados y estoy muy feliz. Os puedo decir que uno de ellos, el macho, la verdad que se puso bastante malito, no lo quise grabar porque no estaba de humor para grabarlo, sé que me lo habéis pedido en los comentarios, en el anterior vídeo, pero no estaba de humor. El macho se puso súper malo, se le puso el cuerpo hasta blanco, eso ya ha pasado un día o dos después del vídeo que realicé anteriormente. La hembra, la hembra estaba con la boca muy blanca, muy blanca, muy blanca y el macho también, pero como os digo, el macho se puso mucho peor y se le empezó a poner todo el cuerpo blanco también. Pero después de 4 días de tratamiento seguido, se le fue quitando y parece que ya están bien, no tiene ni la boca blanca. Esta enfermedad era súper grave, no sé cómo la he curado, la he curado por eso porque la cogí muy rápidamente, a tiempo. Si lo hubiera tratado, a lo mejor un par de días más tarde, hubiese muerto seguro sin remedio, sobre todo el macho, que es el que estaba muchísimo peor, que es el pequeñito. Os he grabado uno de los últimos días de tratamiento, el último día, de acuerdo de cómo lo hace el tratamiento. Y os voy a dejar unas imágenes al final del vídeo. También, ahora os voy a mostrar cómo están los peces, que están muy bien, creo que al 99% recuperados, y bueno, vamos a verlos. Como veis, ya en la boca no se le ven síntomas blancos, y en el cuerpo mucho menos, que el macho, que es el que estoy ahora grabando, es el que estaba súper mal y se puso blanco. Como veis, la boca ya no se le ve blanca, sino con las luces azules se vería perfectamente, y se ve perfecto. Aquí tenéis a la hembra, perfecto también. Y con muchas ganas de juego. Bueno chicos, este es el estado actual del acuario y de los peces. Y bueno, os voy a dejar las tomas que os he comentado, para que veáis el tratamiento que les he dado durante unos 4 días. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!